¿Qué tal amigas y amigos de San Antonio? Les saluda Oscar Cristian Díaz Oscar Cristian Díaz La voz oficial de Zona Urbana Para invitarlos a escuchar todos los sábados de 4 a 6 de la tarde Zona Urbana por Polivariana Mautestereo ¿El deschoque? Zona Urbana Zona Urbana Zona Urbana con Gerson Moreno ¿Me lo explico de nuevo? Zona Urbana Gerson Moreno está presentando Zona Urbana Gerson Moreno está presentando Zona Urbana Esta es una canción de La Zona de Clásicos en Zona Urbana ¡Saltando sin parar! La espera ha terminado Ya sabes cómo escribe la gente Estimado fulañita, fulañita ¿Cómo has estado? Bla, 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 bla Con todo afecto cualquier payaso Llegó a tu radio la segunda temporada de Zona Urbana Zona Urbana Nadie más controla la ciudad como nosotros Zona Urbana Ego a tu radio la segunda temporada de Zona Urbana más recargada Nadie más controla la ciudad como nosotros Everybody, everybody, everybody Everybody, everybody, everybody Zona Urbana Zona Urbana Segunda temporada Más recargada con la música a tu estilo Premios y mucho más Escúchala a través de Bolivariana Mautistéreo 106.3 FM Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde Zona Urbana Segunda temporada Más recargada con la música a tu estilo Premios y mucho más Escúchala a través de Bolivariana Mautistéreo 106.3 FM Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde Variedades Buggy Todo en ropa casual Pisutería, cosméticos, gorras Prendas íntimas Calzado de las más reconocidas marcas Y útiles de aseo personal Variedades Buggy Lo mejor para ti Calle Octava Intercarrena Segunda y Tercera Número 242 Barrio Okumare Variedades Buggy En San Antonio Te viste a la moda No